Alguna vez Jaime Garzón, una de las mentes más agudas de este país, dijo Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie Jaime se atrevió a alzar la voz, pero su voz fue callada Te reto a ti, a seguir alzando la voz con nosotros en los 88.4 FM Radio Blog Columna alza la voz junto a la sección efemérides de Charlie Hacen memoria de una fecha que nos llama a cohesionarnos como sociedad 19 de abril Oye el grito de los que la injusticia ha callado suena cada vez más fuerte Las voces se multiplican tal y como ellos lo profetizaron El estudiante, el obrero, el campesino, el profesor y el indígena Seguimos en lucha, tal y como los libros de historia y la voz a voz De las canas nos ha enseñado El 19 de abril no es una fecha El 19 de abril es un recuerdo y una enseñanza que muchos leones han tejido por nosotros Hoy no hay nombres Hoy solo quiero dar un par de discursos De aquel grande que al igual que muchos queremos una verdadera Colombia Como la han soñado decenas de generaciones La paz amigos míos de alza la voz No se trata de definir la suerte de un puñado de guerrilleros No duden estimados compañeros y compañeras De corazón rebelde Que somos muchos, somos muchas Los que no nos rendiremos hasta que en esta patria Amanezca la misma bandera para todos Y para todas Libreto Carlos Maldonado Presentación Félix Armando Melo Dijo Oscar White Mientras la guerra sea considerada como una cosa mala Ejercerá su fascinación Cuando se la considere como algo vulgar Dejará de ser popular Muchos han alzado la voz y lo silenciaron Muchos la seguimos alzando Y tú ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz Por subo al aire En los 88.4 FM ¡Gracias! Gracias.